Canal Puebla punto com Y para ti mi Capricornio Ay mi Capricornio Mi Caprichudo Mi Caprichudo Oye Caprichudo Que paso en esta semana Nada Nada mas te fuiste de pachanga changa Nada mas hiciste y no hiciste nada Aburrido Siempre lo mismo De tu casa al trabajo De la casa A la casa Y a la casa al trabajo Y bueno usted no pasa de estar en lo mas Malo mas Ay no 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 que aburrido Aunque sales no te diviertes Siempre estas queriendo ver Ay como que el problema Que si vas a tomar el café Ay ya le encontraste al pastel el pelo en la sopa Siempre estas dándole vueltas y vueltas a los conflictos Porque cuando usted se enoja Ay Dios Ay nanita del barrio santanita Y ahora si que Ay huya huya La patrulla Porque cuando se enoja Corran Hasta las hormigas salen corridos Así de Eh con permiso No ay no no corre 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 Ay ya ya me le pegue aquí Corre corre que te alcanzo Porque nada mas habla el capricornio Se los digo yo porque tengo experiencia Tengo experiencia mi madre es capricornio Entonces aguas Porque estas dicen cosas Y salga corriendo Porque hasta el alma les revientan Ay tan feitos y tan lindos y tan viciosos Aunque son recate buenos Recate buenos en el Amish Le encanta que los apapachen Les encanta que los abracen Que los aranden Para que se sientan vivos Y sobre todo les gusta mucho La espontaneidad Y les gusta mucho Que sean auténticos Eso si de las fingidas no les gusta Pero Y Acuérdate que tu serás Por siempre Y para siempre Aunque digan que no Junto con el Aries Se pelea Y el Tauro Los economos De la lana del universo Así que Esta semana Brillarás Y extenderás Así tus arcones Brillarás En las cuestiones De la lana Estuvimos haciendo Limpias de purificación Mi querido capricornio En cuestión del dinerito Y si no te recuerdo Que te hagas los baños Del dinero En mi página Con perejil Y con menta Métete a mi página Que es Claudecontraestv.com Para que Te estés Enjuagando Depurándote Y logrando Esa lana Que tanto quieres Mi querido capricornio Porque Pero también Salte Salte de tu entorno No estés nada más En tu casita De tu casa Al trabajo Al trabajo En la casa Y a lo mismo A lo mismo Entonces habla De que te vayas Aunque sea aquí Aquí a Tepejúma Estándolo de México Que te vayas aquí Cerquita Al pueblito Que te vayas a la colonia De Junto Que te vayas Que saques la energía Que saques el power Porque Luego de estar estancado ¿Verdad? Ahí dejas Estas malas vibrillas Y la gente Eres muy predecible Porque nada más Saben a dónde andas A qué horas andas Y dónde andas Y en qué momento Te pueden encontrar Entonces tienes que mover Esa energía Para que las cosas se den Y te dicen que te proponen Viajes cortos En esta semanita Que los pienses Y también me dicen que Bueno Que empiezas ya Esos negocios No te hagas Esos negocios Ya se están dando Ya estás contentillo Ya estás contento De haber logrado las cosas O siguen Otra vez más metas Usted corriendo De que Venga va a correr Como corre la tintorera Venga va a correr Como corre la tintorera Corre 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 Ay así te la pasas Tú todos los días Mi querido Capricornio Entonces Antes de que estás corriendo La gente te está alcanzando Entonces tú te volteas Y entonces le metes Así la candela Y esta semana Es de mucho power Y casi llegas a la meta Y entonces luego Si no llegas bien Bueno pues ya te enojaste Pero acuérdate que Nada es perfecto Y nada más ponte Tus metas mentales Para que no te me enfermes Porque andas Un poquito cansadón Así es que A ver Vamos a respirar Inhala amor Y exhala Ese power Ese amor Ese éxito Y a estar respirando Toda esta semana Para que te sientas Muy alerta Muy contento Y muy satisfecho Entonces Hacer esas propuestas A mandarnos buenas lanas A mover El dinero del universo A ser exitoso Tú lo sabes Es tu propuesta Para ti Y el mundo Mi querido Y amado De mi Capricornio